Raúl Vale Nacido el 20 de abril de 1944 En Maracaibo, Venezuela Era venezolano Raúl, uno de los mejores comediantes Y más importantes de toda Latinoamérica y México Era un prolífico músico también Era buen ejecutante del piano Tocaba excelentemente el arpa Hasta la mandolina Pasando por la guitarra El bajo, la armónica y el órgano Entre otros instrumentos El actor y comediante Se consolidó con un verdadero showman Del espectáculo durante toda su carrera Un artista que triunfó en toda Latinoamérica A la innata cualidad artística que poseía Y a su voluntad de entrega en el escenario A lo largo de su carrera Vale compuso 700 canciones Escribió la música y letra de 3 comedias musicales Y además de haber grabado 42 discos Y participado en 2 obras de teatro 4 películas Una novela Y realizar más de 15 mil actuaciones en vivo Quizá por eso también se le conoció como El hombre espectáculo Era un yoli Estaba en todo Durante su estadía en Los Ángeles, California Vale incluso Tuvo su propio programa de radio El que popularizó rápidamente Y lanzaría dos discos en el año 2001 Uno Chistes de colores Y otros 16 grandes éxitos Con una carrera de más de 30 años Confesó En alguna ocasión Que uno de los logros que más lo enorgullecía Era haber fundado la Academia Mexicana del Humor Y que tiene como propósito premiar Reconocer, desarrollar Y estimular a nuevos valores Que incursionen en distintos géneros de la comedia Y así como era prolífico en su trabajo También era prolífico en su vida amorosa Se casaría con Angélica María en 1975 Se divorciaría de ella en 1989 Producto de dicha relación Nacería su hija mayor Angélica María Vale Nacida en 1975 Angélica María Actualmente es una conductora Actriz, comediante y cantante Pero Raúl Tenía un amante Un amante mientras estaba casado Con Angélica María Incluso Angélica María lo sabía Producto de dicha relación Nacería Nicole y Carla El nombre de su amante Era Arlet Pacheco Y finalmente dejaría Angélica María Y se quedaría O estaría Con Arlet Pacheco Así que te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Un video inédito Como los que te trae 007 Eterni Videos A continuación Y no te muevas Y te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias Aunque nació en Maracaibo, Venezuela Llegó de pequeño a México Y sus primeras apariciones en televisión Fueron en los años 70 Cuando representó a México En la tercera olimpiada de la canción En Atenas Donde obtuvo el cuarto lugar Después produjo programas Como Bienvenido a su casa La Hora de Raúl Vale Y Buenas Tardes Musicales En su carrera como cantante Grabó 32 canciones Y 10 chistes Como compositor Dejó un legado De 700 composiciones Su padre Nicolás Vale Quintero Era venezolano Era venezolano Y fue uno de los pioneros De la radio Y la televisión venezolana Su madre fue Elvira Castilla Herrera Originaria del estado de Puebla Es recordado por su anecdótico Récord Guinness De contar más chistes De contar más chistes En tiempo corrido en televisión Se contabilizaron 409 chistes En 2 horas y 15 minutos Su tema Eres toda una mujer Ha sido interpretado por figuras Como Vicente Fernández Angélica María Las puertorriqueñas Sophie y Orville Miller La dominicana Caritín Y los norteamericanos Oscar Fontana Herb Albert Y Vicky Herb Se casaría cuatro veces Tendría cinco hijos Dos de su primer matrimonio Fueron Raúl y Lourdes Muy poco conocidos Con Angélica María La célebre Angélica Valle Del tercer Carmen y Nicole Del cuarto Se casaría en el año 1975 Con Angélica María Que era una popular cantante De la época Y actriz Y hasta hoy es recordada también De cuya unión Nacería Angélica Valle La única hija De la pareja Pero el matrimonio Duraría solo hasta 1989 Cuando decidieron divorciarse Pero desde antes Él ya tenía un amante Su nombre Arlet Pacheco Ella reveló Que se convirtió en su amante Cuando aún estaba casado Con Angélica María Y la aventura Duró a lo largo De tres años enteros Hasta que dejó Angélica María Y se fue con ella Fue entonces Cuando ella decidió Romper la relación Pero oh sorpresa Él le pidió El divorcio A Angélica María Y decidió Atar el nudo Con la amante Para convertirla En su esposa oficial Arlet Arlet no se imaginaba Que ese era El principio Del fin Años más tarde Arlet comprendió La clase de tipo Que era Raúl Y el matrimonio Apagó la flama Entre ambos Porque el inminente fracaso Llegó antes De lo esperado Tal como Confesó la actriz Años más tarde Ella afirmaría Textualmente Que ya no tenía Esa emoción De lo que antes Sentía Por lo prohibido Por más Que quería Ser una buena mujer Llegó un punto En que No era Verdad eso Se fastidiaba De lo normal De modo que No pasó mucho tiempo Antes de que el karma La alcanzara Y le pagara Con la misma moneda Raúl engañó Arlet Tal como lo hizo Con ella Y Angélica Y también Terminó Abandonándola Por Honey Science Años más tarde Ella diría Raúl Era Ojo alegre Una ocasión En que Mis hijas Se enfermaron Y no pude viajar Con él Un par de semanas Y ella afirmó Que se había Quedado Sin marido Por eso Por solo Dejarlo solo Un par de semanas Después de su doloroso Divorcio Arlet Aprendió la lección Y ahora vive feliz Sin rencores Ni culpas Disfrutando De la vida Al lado De sus dos Adorables hijas Sus palabras Demuestran De que Arlet Actualmente Al parecer Al parecer Es una mujer Madura Y sabia Que lo ha logrado Con el paso De los años Finalmente El cantante Compositor Y comediante Raúl Vale Partiría Debido a un cáncer De pulmón A la edad De 59 años Vale Partiría La noche Del domingo 7 de diciembre Del año 2003 En un hospital En Houston Texas Donde era atendido De su mal Diría una vocera En ese entonces El prolífico Compositor De origen Venezolano Intentó Regresar Meses Antes De su partida A los escenarios Con una función De comedia El género Que cultivó Durante décadas Pero aquejado Por su enfermedad Debió Suspenderla Y fue su hija Angélica Vale Quien realizó La gala De estreno Autor De al menos 700 canciones Vale Figuró también Como escritor De comedias Musicales Y también Grabó Muchos discos Y protagonizó Cuatro películas Una telenovela Y dos Obras De teatro La última esposa De Raúl Vale Annie Afirmaría Que Raúl No era millonario Ni tenía Mil bienes Que repartir El repartió Su casa A sus hijos En cada divorcio Y siempre empezaba De cero Y renovaba Su testamento Afirmaría Annie Su cuarta esposa La última casa Donde vivía Con Annie Él la había hipotecado Para comprarle Una casa A sus hijas A Nicole Y a Carla En el año 2003 Annie Tenía 27 años Una joven Mucho menor Que Raúl Vale Ella dijo Que repartió Algunas de las cosas De Raúl Vale Que tenía En la casa En que ambos vivían Instrumentos musicales Que le pidieron Angélica Vale Y sus hijos Un arpa Y el cuatro Venezolano Así como unos diplomas Que habían solicitado Todo eso Se los entregó A sus hijos Annie Finalmente En el año 2014 Annie Sainz Se casaría A la edad De 39 años Con Carlos De la Garza Cabe resaltar Que después De la partida De Raúl La actriz Annie Duró 10 años Como soltera Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Vídeo No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias Gracias